Iniciar grabación. Detener grabación. Hoy sé que mi vida no muera tan mía y tan bien, que mi orgullo se deja caer, que de nuevo se empieza a rindir, esa grama que quise apagar y que no te amó. Iniciar grabación. Hoy sé que mi amor me lo hace fue, yo le repartí, yo le repartí sin él. Solá, solá, aquí me siento solá, solá y solá, 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 aquí me siento solá, solá y solá. Tanto que tanto para batir el daño que me llené por tu ausencia, el corazón de solita me quedó a tu ser. Solá, solá, aquí me siento solá, solá y solá. Solá, solá, aquí me siento solá, solá y solá. Para que me compara con todo lo siento que tiene mi corazón. Para que me compara con todo lo siento que tiene mi corazón. Solo te voy a desear, pero no es para el tema. Solo te voy a desear y no es para la espalda, solá y solá. Solá, solá, aquí me siento solá, 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 solá. Sin él se ha acabado el camino y ahora no se aprende Y hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a ceder Hoy sé que mi vida no era tan mía y tan bien era de Que mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Hoy sé que lo amo, pero se fue Y hoy quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no lo puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Y hoy quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer